¿Cuántas mañanas más tendré que despertar? ¿Cuántas ventanas más tendremos que cerrar? La nieve en los zapatos, el alma en los pies, las curvas del destino, ¿cuántas mañanas más tendremos que cerrar? ¿Cuántos disparos más tendremos que soportar? ¿Cuántas mañanas más tendremos que cerrar? 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 Noche tras noche no puedo hasta el amanecer Y mirarte la tienda cuando no estás en mí El alma enseña en tierra cuando falta su luz La estrella de los días ya va por el mundo La estrella de los días ya va por el mundo ¡Qué tiempos! ¡Gracias! ¡Gracias!